La influencer canadiense Mari Magdalene, reconocida por ser la mujer más operada del mundo, decidió entrar nuevamente al quirófano, pero esta vez no fue para aumentar, sino para reducir su busto operado. El año pasado, la mujer se hizo viral porque denunció que fue víctima de discriminación en un avión. Aseguró en sus redes sociales que la aerolínea la echó por el tamaño de sus implantes, que pesaban alrededor de 10 kilos. Este año, la modelo sorprendió a sus seguidores al subir una foto de su busto reducido, explicando que ahora quiere ser mucho más natural. Ella gastó más de 513 millones de pesos colombianos en todas las intervenciones que se realizó. Entre sus operaciones está la inyección de labios, la operación de su nariz, el lifting brasileño de glúteos y hasta trasplante de cejas. Después de la reducción de su busto, la mujer aseguró que continuará disminuyendo sus cirugías, como la de sus labios y mejillas, pues según ella se ha sentido mucho más cómoda desde entonces.